Hemos estado informando sobre esto desde muy temprano y opinando también, ¿No? Si es que esto podría tener este podría ser una solución al problema de las playas en Chorrillos. Desde este viernes siete de enero, es decir, desde el día de mañana, las personas que deseen ingresar a la playa Aguadulce van a tener que programar con anticipación su visita a través de la página web de la municipalidad de Chorrillos. Esto es lo que confirmó la gerente de seguridad ciudadana del distrito, quien añadió que la medida busca controlar el aforo en el concurrido balneario. Para separar tu ingreso, debes acceder a la página web que es playaprogramada.munichorrillos.gov.pe y seleccionar la fecha de tu visita. Luego llenas el formulario con tus datos personales. Una vez que completes tu registro, puedes imprimir el documento que valide tu acceso al balneario. También puedes separar el ingreso para tres. Exacto. Acompañantes, porque el box, estos que han preparado los box. Es para cuatro. Es para cuatro. Pero a tus acompañantes también tienes que registrarlos. Sí, yo sé que tú no quieres. No, no, está muy bien. Registrar a tus acompañantes. No, no, está muy bien. Está muy bien. Hay que registrar. Hay que registrar. Y poner nombre y apellido. Nombre, apellido, señora. Eso queda en la red, por si acaso. O sea, Turri, todo transparente. Turri, tiene que poner ahí. No puedes decir, no vas a decir, no, es mi vecina. No, señor, tu vecina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su DLI? Y sus medidas también tienes que poner, Turri. Así es que tenés que tener cuidado. Ahora, ciertamente también ese dato va a quedar para que cualquier otra, a ver. Registrado. Cualquier persona, ¿con quién ha ido Turri a agua dulce? Exacto. Ah, ¿y quién es esta Juanita? Ah, y entonces ya van a saber quién es la Juanita que te acompaño. Ah, pues. Nada más transparente. Por si acaso, dile a Juanita que tiene que llevar también su carnet de vacunación. Sí. Cuando vaya contigo a la playa y que se tienen que poner doble mascarilla. Así que contribuyendo no solamente a frenar la ola COVID, sino también con la fidelidad. Es lo más importante, por favor. La otra ola que sí es imparable. Esta es la hora, son las seis y veintidós. Es de tsunami constante. Ya, a ver.